Cada día me levanto con una canción, me regala siempre lo mejor del pop Ella es la única que pone a vibrar mi corazón Vibra Bogotá Le transmite su cariño en cada canción En el carro, en la oficina, siempre la tengo yo Tu corazón no la hay Vibra Profamilia Pensando en Ti presenta en Vibra en las Mañanas un sueño Profamilia Fertilidad hace realidad tu sueño de tener un hijo Resulta que en Profamilia tienen profesionales expertos en el manejo de la infertilidad Mediante técnicas de última generación Eso, la tecnología ha avanzado demasiado en este asunto Ustedes pueden solicitar la cita de primera vez sin ningún costo Marcando al 518-8666 518-8666 O también pueden pasar a las clínicas en Bogotá Calle 83, número 16 A44 En el barrio Antiguo Country Profamilia Pensando en Ti A esta hora, el Instituto Milford debe estar esperando nuestra llamada Para terminar su investigación Estamos seguros que está pendiente Yo también estoy seguro Chévere Chévere Una empresa chévere Ay, aló Aló Yo, Maxito Buenos días, lo estamos llamando de su empresa Ay, les dedico una canción Chévere Chévere ¿Y qué ha habido? Bien, Maxito Bien, Maxito Bien, bien Maxito Ah, el estudio Después de ese musical Puede terminar su investigación Qué lindo, ¿cierto? Gané punticos David, ¿recuerda el título del estudio que iniciamos exactamente a las 7 y algo? Chévere 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 que chévere Ah, sí Chévere que chévere Es un novio chévere No Chévere y no chévere en una empresa Esa Chévere y no chévere en una empresa Para concluir este tema tan serio y profesional, arranquemos con un extra ¡Extra! ¡Extra, extra! Max dice que tiene la mejor empresa Chévere y no chévere en una empresa Chévere El plan empresarial ilimitado para el celular y el seguro de vehículos corporativo porque me sale más baratico ¡Ay, chévere! Uy, no chévere 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 que chévere Chévere que chévere 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 Oiga Chévere y no chévere en una empresa Ahora sí terminamos este estudio Top número 5 ¡Ah! No tan chévere El ingeniero de sistemas censurando las páginas chévere Chévere Alguien escribió eso Chévere Mi empresa no se puede entrar ni a Vibra ni a redes sociales Uy, qué tristeza Deberían dejar una red social, hacer como una encuesta y escoja entre estas páginas y dejamos una YouTube, Facebook, Facebook o Twitter Sí, sí, voten ya Uy, eso es un dilema Chévere y no chévere en una empresa Chévere que chévere Chévere que chévere Top número 4 Chévere Chévere La agenda fea que no le gustó al jefe, pero que a nosotros nos encanta Gracias jefe Gracias jefe Ay, ya la rayó No importa, arrancó la hoja jefe O ese tirón autógrafo Sí, sí, ah En fin, pero Gracias por tantas agendas feas Durante tantos años jefes Chévere y no chévere de una empresa Chévere que chévere Top número 3 No tan chévere Destapar la coca de arroz y salchicha al lado de la del jefe con cañón en salsa de frutas Ay no Qué triste Cañón, salsa de frutas que es cañón ¿Qué trajo? A ver usted Bermúdez Ah, salchichita con arroz Max, ¿qué es cañón? Cañón de cerdo Cañón en salsa de frutas Ah, cañón de cerdo ¿Cómo así no? Cañón ¿Cómo así en cañón? ¿Tenemos que saber qué es? Cañón es un corte del cerdo Pero si no sabemos Pero cañón de cerdo Es un corte del cerdo No, yo así como cañón Yo tampoco sabía No, eso no es, eso no es Eso debe ser muy paisa Yo voy a consultar Oiga, a ver yo busco cañón de cerdo Cañón de cerdo Sí, señor Pero cañón de cerdo Es más sofisticados Sí, sí, sí Pero en las cartas dice Cañón en salsa de frutas Bueno, en fin Aprendimos hoy algo nuevo Que cañón y lomo es lo mismo Qué top tan educativo Chévere y no chévere en una empresa Chévere, chévere Top número dos Chéverísimo ¿Qué dijo? Chévere O cantó chéverísimo Chévere, qué chévere Chévere La compañera calentita Que le ha hecho el amor a la mayoría De la oficina Vamos a cantar otra vez Un, dos, tres, cuatro Chévere, qué chévere Yo quiero decir una cosa A mí eso me parece chévere Qué chévere Me parece que las mujeres No deben como resentirse con ella Porque déjenla en paz Siempre y cuando No se vuelva fórmula de ascensos O de conseguir cosas No, porque por lo general O sea, que lo haga por el mero disfrute Por lo general eso pasa con los pares No necesariamente con jefes Sí O O que las O no, no, no Yo como le puse Le puse la calentita O que la calentita lo equilibre Gerentes Servicios Generales Eso sí Ejecutivo Mensajeros Etc, etc Así hay un equilibrio perfecto Para que no haya conmoción en el universo Algo que una el mensajero con el gerente ¿Cierto? Claro Claro Sí, sí, sí Eso sí Y ellos todos se saludan Sí, señor Eso sí Chévere y no chévere en una empresa Venga, mi amigo de Somos amigos de pene Uy Uy Creí que Karen iba a decir la grosería ¿Cuál grosería? Hermanitos de leche Sude, sude Eso Es muy fuerte Es como si el otro soporte Es más decente Es muy fuerte Eso nada mejor, hermanitos de leche Que cuando ustedes tienen relaciones sexuales con una persona Tienen relaciones sexuales con todas las personas con que esa persona Hermanitos de leche Pero Karencita y la ducha vaginal Chévere y no chévere en una empresa Hay un extra Max está desinformado Hermanas duchas no se deben usar Porque matan las bacterias que protegen Sí, por eso Y borralas Ya lo ha pasado Pasado Gracias, gracias humanidad por no darle a Max una vagina Y eso que estaba pensando implantarme un seno para poderme Pues para Va a tocar Chévere y no chévere en una empresa Un extra antes del uno Extra, extra El instituto Milford es muy grosero Pero más, Karen No tan chévere No tan chévere Siendo la realidad de la sexualidad de Max Que ha tenido sexo con el mensajero No tan chévere No tan chévere No tan chévere en una empresa, carajo Ser el único al que la compañera calentita no le ha hecho el amor Ay, qué triste A mí me parece chévere porque eso quiere decir que se ahorró el sexo con el gerente No, no, no Ese personaje es de los más tristes ¿Y ya? ¿Pasaste el fin de semana con Sandrita? Puede ser de los más tristes en el día a día Pero va a ser feliz en la semana de la salud Vamos a salir con el pecho en alto en la semana de la salud y el resto van rascándose la cabeza Eso es un indicador de Ahí les dejo su estafilococcus Por no decirlo No, eso es un indicador de rechazo y figura grave Grave Claro, porque Chévere y no chévere Sí, pero es mejor feo saludable que churro infectado Ah, ¿vieron? Pero porque dicen Yo veo a todos muy saludables Porque a ustedes les duele reconocer que la sexualidad tiene que ver con la salud ¿Les duele reconocerlo? Chévere que chévere No queremos ser ese personaje No queremos ser ese personaje Por eso está en la parte de no tan chévere Chévere y no chévere en una empresa Chévere que chévere Top número uno Chévere, chévere Chévere que chévere Hey, hey Chévere Este es el más importante Increíble Coincidieron todos los encuestados ¿Todos? Que es lo más chévere Chévere que chévere Que es lo más chévere Chévere La pizza A David La pizza gratis de mortadela y mermelada de piña que nos dejaron por quedarnos trabajando hasta las 3 de la mañana ¡Ey! ¡Sí! ¡Gracias por la pizza! A mí sí me gusta la combinación de mortadela y comérmela ¿Ustedes venden su alma por una pizza? Yo la vendo No, yo la vendo por un pollo asado Depende de la pizza O por una hamburguesita bien rica ¡Desagradecidos! Desde las 6 de la mañana Vibra en las mañanas